Hola, soy buena doctora, cariño, era para comentarle algo, yo tengo un cartón, ay se está cortando, espérate, ¿tú tienes qué? Como tres años he sacado. Ok. Yo he trabajado en ese lugar, me retiré de ese lugar y decidí poner mi empresa propia. Ok. Sí, y entonces yo no salgo, yo no tomo, yo no bebo café, no fumo, no sé, bajo como entendido lo tengo en la casa, no salgo para ningún lado. Ok. No visito amigos, casi no salgo. O sea, en la casa, siempre. ¿Qué pasa? Yo tenía algunos amigos, me casé, pero mi esposa, a veces yo tengo que salir a comprar algo para suplir el negocio que tengo. Si duro mucho, es malo. Si duro poco, es malo. Si quiero visitar a alguien, es malo. O sea, yo tengo unos cuantos amigos, yo tengo una señora que es como mi madre, ella es bisabuela de una novia que yo tenía, pero esa novia no vive aquí, vive fuera. O sea, yo tengo como cinco, seis, siete años que no soy de esa persona. ¿Y ella quiere controlarte que tú no la visite a la doña? Que no la visite, que no salga a ningún lado. Pero oiga, no fumo, no bebo, no salgo a discoteca, no me gusta la música. Como quien dice, yo vivo trancado en mi negocio, no voy a ningún lado. Pero a veces yo no hago, qué sé yo, no aguanto tanto la presión y lo mando ya usted sabe dónde. Te iba a preguntar, cuando ella te comienza a cuestionar y comienza a coartarte, ¿qué tú haces? A veces lo que me he quedado callado y luego una cuanta palabrita, no son como qué sé yo la palabra, pero es como que hago pum y exploto, que ya no aguanto tanto ya que me quiera controlar. Claro. Bueno, ahorita me llamó, ella no vive aquí, ella vive afuera, pero vive afuera. Ah, ok, y ella desde allá te quiere controlar, para que ustedes vean, señores, que puede haber mar y tierra de por medio y como sea que quieren controlar. Y entonces, ¿cuándo te llamó, qué pasó? Por ejemplo, cuando nos apuntamos, yo le dije, tú tuviste tu pasado, no me interesa, porque tu pasado es tu pasado, yo tu o el mío, vamos a vivir el presente y nuestro futuro juntos. Ok. Pero a veces hay algo que quiere como devolverse para atrás y yo sé yo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, usted no tiene por qué pagar la vajilla rota, como digo yo, desde el pasado de ella. Te voy a decir una cosa, tu primer error es que usted no sabe, tú no estás poniendo límite, porque tirar tres malas palabras no es poner límite. Poner límite es, yo voy a ir, te guste o no te guste. Punto. Aunque el otro se traje, aunque el otro se moleste y deje de hablarme, porque yo soy un individuo pensante, yo no te pertenezco, yo no soy tu propiedad. Y entre las cosas que tienes que decirle a tu pareja es, si tú no sabes tener una relación donde haya autonomía, donde cada quien confía en el otro. Mira, manita, así no se puede. Porque tú eres de los que repite mucho, yo no fumo, yo no bebo, como buscando aprobación. Hermano, usted tiene todo el derecho de tener una vida. Usted lo que no puede es ser infiel. Pero esa controladera, ahí vemos una mujer violenta, esa controladera, eso mata el amor. Entonces, no deje que te mate el amor para entonces usted querer tomar acción. Díselo, dile, estás haciendo que deje de quererte. Estás haciendo que deje de quererte. Y eso pasa mucho. Tenemos que hablar de eso aquí en el programa.